Música Vamos a ver los rostros señor director de algunos de los imputados Primero tenemos a David, David de los Santos, 24 años, cumpliría en el mes de julio 25 años David fue muerto digamos que a pedacitos, a pelliquitos Fue una cosa horrible cuando uno lee el acta de los médicos que le hicieron la autopsia Concluyen con daños severos en todas las partes del cuerpo Desde sus oídos hasta los pies, desde la cabeza hasta los brazos En todos los lugares, los ojos, la boca, el pecho, todo, en todos los lugares Fue golpes durante toda la noche Este es uno de los imputados, el de mayor rango, capitán de la policía nacional Ahí tenemos un teniente, hay también dos rasos sometidos Estos que ustedes ven ahí y lo dejan ahí son los presos Esas personas estaban detenidas por delitos menores Quiere decir que una semana o antes podían obtener su libertad Pero hay que ser malos, auténticamente malos Para que sin alguien hacerle nada y haciéndole coro a los policías Comenzaron a golpear también De hecho, han quedado captados en una cámara Ellos han quedado publicados Ya se difunde el video donde se ve a un preso golpeando Y quien graba es un policía O sea que los policías no pueden decir Que fue que ellos lo entraron esposados Porque estaban muy inquietos Y que ellos no se dieron cuenta La realidad es que están las imágenes Vengan conmigo, señor director Para que pasemos a conocer parte de esa acusación Me he fijado en los puntos quizás más relevantes Para poder documentar lo que ocurrió con David de los Santos En el destacamento de Naco En el centro de Santo Domingo Aquí en la ciudad Imagínense ustedes en los lugares apartados Comenzamos por la primera página De estas medidas de coerción Ahí está Creo que esta es Está un poco más arriba De la primera Porque La primera que tengo Asunto Solicitud de medidas de coerción Santiago Mateo Victoriano Michael Pérez Ramos Juan Carlos Martínez Peña El capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez El segundo teniente Germán García de la Cruz El raso Manuel González García El raso Sarimanuel González García Y el cabo Alfonso de Sena Hernández Estas personas se constituyeron En fecha 27 de abril Y ahí comienza a explicar Hay que decir que conforme al testimonio Que dan Y como lo recoge la solicitud de medidas de coerción Es que la Él entra Él llega a la plaza Ahora a lo mejor había salido de su casa Y ya hemos escuchado el testimonio de la familia Que estaba un poco inestable Que no pudieron evitar que saliera Y que él llega A la plaza Entra a esa tienda Y comienza como si fuera a predicar Pero se fije particularmente En una de las vendedoras Le dice Que quiere que sea ella Quiero hablar con usted La voy a esperar Y le habla de Que Porque ella rezaría Ella dice Bueno por mi salud Por no sé qué Por su vida Y hay testimonios que se encuentran Dicen que él dijo En 15 días Vuelvo O le dio la impresión De que volví O sea Lo expresan de manera distinta Cuando uno Escucha Lo que dicen las vendedoras Según esa tienda Que ha emitido un comunicado Anoche Ayer en la tarde Diciendo que lamenta Lo ocurrido Que ellos No tienen prácticamente Nada que ver Que David estuvo ahí Pero que salió rápidamente Que fue En circunstancias Que pasó O sea ellos Y de verdad también La joven Con la que él tuvo el problema O la señora Que me dicen Que es una señora Ella ni siquiera Tenía interés De presentar acusación Ella dijo No yo Cuando le dijeron Ven para De la plaza La seguridad De la plaza La llamó Ven para que presente Una acusación Ella dijo Que no tenía interés De presentar acusación Entonces Se produce Ese inconveniente Él está como muy Diciendo cosas Con ciertas incoherencias Pero todavía No le ha dado una patada A nadie No ha agredido a nadie No está robando No ha herido No tiene un arma Y vienen los miembros De la seguridad De la plaza Y lo retienen Ya en el tercer nivel O sea no es en el mismo piso Es en el tercer nivel Y pone el número El nombre de esa tienda Y sería el guachimán De esa tienda Quien le aconseja A los de seguridad De la plaza Que por qué no lo esposan Y lo esposan La única imagen Que han filtrado De la plaza Es cuando David Da en una En la pared Porque está esposado Y le pone la mano Para que le quite la esposa Debo decir Que no había razón Para esposarlo Según los datos Que uno lee En el interrogatorio No se corresponde Ni con la situación Ni con la autoridad Porque las tiendas No tienen Las plazas comerciales No tienen autoridad Para eso Si tienes un inconveniente Del tipo que sugiere La tienda afectada Que en su comunicado Lo que procedía Era decirle Mira te invitamos A salir de la tienda Salga por favor Y te escorta Y hay tiendas Y hay tiendas Que tienen Gente vetada Que no puede entrar A la tienda Porque saben O que un día Se robaron un whisky Debajo de un pantalón O de una falda O que es muy lioso Y vaya a ser un problema O quedado a discutir Es bregando con gente Todos los días Bregando con mucha gente Con gente con problemas Con gente Con diferentes características Con gente bien Con gente con conflicto Con gente con problemas mentales Con gente de todo tipo El que se prepara Para bregar con gente Que salió de su casa Un día Muy bien Muy buena onda Y otro día A encontrarse problemas Entonces Tiene un gran tránsito De personas Y hay que tener Las normas claras Yo creo que esto Es importante decirlo Yo no estoy diciendo Que la plaza Sea responsable de nada Pero no Esto no es un comentario Que lo hago al aire Porque se me está ocurriendo ahora Lo he consultado He conversado Con gente vinculada Al servicio del ministerio público Con gente que ha trabajado Muchos años En el ámbito penal Y efectivamente No existía ahí No existe una autoridad Como para ellos Poner la esposa Porque él no está representando No han presentado Ni siquiera En los interrogatorios Han dicho Que hay un escenario Temible De que él Está atentando Contra alguien Ok Retienen a David Y viene una patrulla De la policía Nosotros tenemos Esa Esa imagen En todo el interrogatorio De como fue Viene una patrulla Y se lo lleva esposado Esa imagen también está O sea Se lo llevan completo Se lo llevan entero Se lo llevan por su pie Se lo llevan caminando Y se lo llevan tranquilo Una persona Que es amiga de la familia Vio cuando se llevaban a David Por eso la familia se enteró Porque lo andaba buscando Y no sabía donde estaba Y pusieron en las redes sociales Y alguien le llamó Dice su hermana Y le dijo Que David Lo habían visto Cuando se lo llevaban preso De Ágora Se fueron a averiguar En la Churchill Que hay un destacamento Móvil ahí En la Churchill Ahí no era Llamaron a Naco Y efectivamente era Pero el coronel Frías Que es el que está Comandando ese destacamento Le dijo Que él No le dio noticias Sobre la situación En la que se encontraba Le habló mentira Y la familia dice Que incluso procuró Que ellos firmaran Un documento Donde prácticamente Exoneraba de responsabilidad A la policía Como si estuviera sano Y estaba en una actitud defensiva Este señor no aparece Ni en las medidas de la policía Ni en las medidas de coerción Supongo que será la policía Que tenga que explicarle Por qué razón Hubo ese trato Con la familia Por qué razón Cuáles fueron esos actos Tengo entendido Que no estuvo en la noche En que ocurrieron los hechos La cárcel es un espacio Muy pequeño El destacamento de gas Que ustedes Lo que han podido pasar Por ahí No es grande Por lo tanto Cualquier grito Se podía escuchar A David Lo entran en la celda Él comienza a protestar Y a uno de los custodias Se le ocurre la idea La brillante idea De echar Gas pimienta Gas pimienta A preso A gente que está encerrada Y entonces A David Van Porque David Está inquieto Los presos Comienzan a darle Entran los custodias A la celda Y entonces David trata Como de salir De la celda Y ahí Cogen y lo esposan Y lo entran De nuevo Esposado Las personas Están molestas Los otros presos Eso que ustedes Vieron ahí Y comienzan a golpearlo Le dieron con los puños Dice el testigo principal Que es un ciudadano haitiano Que estaba preso Y que fue el único Que se abstuvo De dar golpes Y no dio golpes En ningún momento Porque Creo que dice En un momento Que a él Él no le había hecho Absolutamente nada Tampoco le había hecho A los otros Pero esa gente La descargó Con una ira Y con una furia Que le dio De forma permanente Hay un video Donde aparece Un policía Golpeando a David Y está siendo grabado ¿Quién lo graba? Los presos No tenían celulares Lo graba un policía Parte de los videos Que fueron grabados Se han desperdigado Por partes No todos los videos Están juntos Hay una parte allí Una parte acá Otra parte allá Según A quien le pueda convenir Pero creo que eso Es muy revelador Que un policía Este presente En el momento De la tortura Ellos le quitan Los tenis Al ciudadano haitiano Porque ya se han cansado De dar con los puños Le daban en el cuello Le daban en la parte De atrás del cuello Le dieron en los ojos Y dice el ciudadano haitiano Que en un momento Le entraron los pies En la boca Se le subieron En su cuerpo Lo tiraron al suelo Obviamente Estaba desposado Y le daban en el suelo Y entonces Se le subieron encima Eran esos hombres Que ustedes vieron ahí Sobre él Y lo golpeaban Cuando se cansaron De darle con los puños En horas de la noche Porque eso fue Toda la noche Entonces cogieron un tenis Y con el tenis Lo golpeaban Al haitiano Le dieron una galleta Para que no protestaran Y le dijeron Que si decía algo Lo matarían David sangró Por la boca Y sangró Por la nariz Y sangró Por los oídos Y vestigios De esa sangre Quedó también En el destacamento Los policías Fueron para grabar Y para burlarse Hay varias conversaciones De David En un momento determinado Queda sin ropa En pantaloncillos Al inicio Tiene la ropa Que llevaba puesta Un pantalón corto De color rosado Brillante Una camiseta roja Estaba vestido Después Queda prácticamente Desnudo Se escucha En las conversaciones Con David David haciendo Una especie De regresión Hablando de su infancia Hablando de incoherencias Diciendo Hablando de Dios Hablando de la predicación Que había sido el tema Que inicialmente Había tratado En la plaza Donde se encuentra La situación Y el problema Es evidente Que los policías Estuvieron conscientes Todo el tiempo De que David Tenía un problema mental De hecho Parte de los interrogatorios En la plaza Ya documentaban Que estaban frente A un hombre Que estaba con ciertas Incoherencias mentales En ese momento Estaba atravesando Por una crisis En el suelo Ya sin fuerza Siguieron dándole Y dicen Que esa manera De golpearlo Continuó prácticamente Durante toda la noche Hasta que David Perdió la conciencia En la mañana Los policías Entraron Sacaron a David Él tiene laceraciones Esas abrasiones De las que hablan No es más Que rascaduras De cuando a ti Te arrastran Lo arrastraron Y se queda Con las huellas De su cuerpo Lastimado Por como lo arrastran Lo sacan Lo bañan Lo ponen en una silla Llaman al 911 Y lo llevan Al hospital Moscoso Puello Cuando la familia Llega Ya David Está en el Moscoso Puello Pero se lo niegan Finalmente Finalmente Le dicen Que está en ese hospital Y lo que describe La hermana Es la imagen propia De lo que puede ocurrir En cualquier hospital De nuestro país Independientemente De lo que nos digan Los médicos Verdad Que los hospitales públicos Constituyen Un espacio muy hostil De hecho A una de las hermanas La trataron de sacar No le querían permitir Que le hiciera fotos A su paciente Cosa que yo tampoco entiendo No entiendo Por qué en un hospital Me tienen que negar a mí Que yo le haga una fotografía A alguien que ha sido Violentamente tratado Las esposas David estaba esposado Y las manos Se ven hinchadas Es una fotografía Que ha circulado mucho Y las esposas Se hundieron en su muñeca Era que tenía La piel De las manos Y de los brazos Más alta Que lo que tenía Apretadas las muñecas Fue Esa manera De apretarle las muñecas Impidió que su sangre Siguiera circulando De forma normal Las manos se hincharon Y estaba esposado Incluso Dentro del hospital Amarrado De ahí lo sacaron Al hospital Darío Contreras Donde finalmente murió Sobre la forma En que lo encontró La hermana dice Yo nunca voy a olvidar Estaba irreconocible Cuando logramos llegar Estuvimos caminando De camilla En camilla Mirando a ver Donde estaba él Hasta que lo encontramos Uno de los amigos Dicen que para entonces Ya le habían hecho Los análisis Y tenían algunas Y que eso coincide Con lo que nos decía El hospital Entrevistamos A la directora De hospitales Que nos habló Un poco De que Si se le habían hecho Algunos estudios Pero los estudios Sugerían menos De lo que ahora Nos está diciendo El informe Patológico Hecho al cadáver De David Estaba explotado Tenía daños irreversibles En el cerebro Tenía daños irreversibles En el pulmón Y tenía daños En todo el cuerpo Tenían lesiones Que al final Describe un cuadro Donde los médicos Concluyen Diciendo que se trata De una muerte violenta Y fue una muerte violenta Y fue una muerte Con un nivel De alevosía Y un nivel De tortura Que es lo que lleva A esa calificación Que es de barbarie Y de tortura Una muerte impresionante A golpes Y lenta Los policías El debate que había Era Y de hecho Hubo una filtración De alguna que otra noticia Como si el ministerio público Estuviera hablando Que decía Que los policías Eran cómplices Hay una diferencia Entre ser cómplice Y ser autor Los policías Son autores Y aquí En este expediente Le ponen como coautores Es una figura Poco usada En los casos Que hemos visto De abusos O excesos policiales Coautores Significa que fueron parte Y fueron parte activa Y evidentemente Lo fueron Porque si ellos No entran a David Esposado Y si ellos respetan Las normas Más básicas Que si los tiene La policía La policía Tiene un reglamento Para cuando está Custodiando una persona Y cuando un policía O una patrulla O un destacamento Asume La custodia De una persona Está incurriendo En una responsabilidad Porque es su responsabilidad Resguardar La integridad física De esa persona Que se encuentra En estado de indefensión Detenida por usted Y ese policía No está por encima De la ley No es un saco de papas No es una libra de ajo No es un poco de yuca Es una persona Que tiene bajo su tutela Y eso implica Que tiene obligaciones Tiene la obligación De garantizar Su seguridad Cuando la policía No gestiona Primero Una asistencia Psiquiátrica Si era necesaria O una evaluación Médica Cuando la policía Ingresa A David En prisión Lo hace De forma irregular Porque ya incluso La joven Con la que él Había tenido El incidente Que su tienda Califica De poco relevante No pensaba poner querella Yo me pregunto Iba a la plaza Agoramola A poner algún tipo De acusación De que efectivamente Iban a acusar a David De hablar disparates Que se puso A decir cosas Que no tenían coherencia Eso no era un delito Por lo tanto Es difícil pensar Que ellos estuvieran pensando O tuviesen un plan Para hacer Ninguna acusación Eso no llegó A producirse Una vez se lo llevan Que es un acto irregular Lo ingresan a prisión Que es otro acto irregular No hacen una llamada Si hubiesen hecho La llamada A la familia O se interesan Por su documentación Porque se lo llevaron Sin documentos Lo había dejado En la plaza Pues entonces Habrían podido Evitar esta tragedia También El hecho Yo creo que El más relevante De todos Es ingresar A una persona Como David En ese momento Lo ingresan Esposado Ellos probablemente Le tenían miedo Le tenían miedo Primero a la fuerza Que él tenía Era un hombre alto Un hombre corpulento Un hombre joven Atlético Formado Su cuerpo Y ahí habían Tres jóvenes Que no era verdad Que incluso Peleando los tres Con David Iban a poder hacer El desastre Que cometieron Con él Es decir Que para que La muerte De David Se produjera En las circunstancias En las que se produjeron Para que fuera Torturado Del modo en que Fue torturado Para que esta gente Pudiese subirse Sobre él Y hacer Todas esas Arbitrariedades Y animaladas Necesitaban Necesariamente Necesariamente Del concurso De la policía Sin el concurso De los policías Que lo esposaron Y lo entraron En la celda Esos hechos No se hubiesen producido Y entonces No hubiésemos tenido Que estar hablando De un crimen Y de una muerte Eso es así Y por eso es que Están ellos Sometidos como coautores Es una cosa tristísima Los vi A los policías Taparse la cara Cuando iban por los pasillos Siempre que esta cosa ocurre En vuelvo y lo repito Porque hay muchos policías Que proceden De sectores populares Que son gente como David Criados por madres Como la madre de David Con hermanos Como la hermana de David Gente pobre A la que no le ha sonreído La fortuna Porque a fin de cuentas ¿Quiénes son los que Entran a ser policías? A que usen el juicio Y el cerebro Porque en esos momentos Parece que es Como si fuera Una pandilla Dicen por eso Que la gente Que mata en grupo En la calle Cuando linchan A una persona Yo me busqué Algunos escritos Una vez me leí Un libro sobre el linchamiento Y era un libro De derechos humanos Que estudia un poco La psicología Del que lincha La persona que se involucra En un linchamiento Que usted ve Que dice Esa persona Pensándolo bien Y sola No mata a nadie Esa persona No agrede Porque esa persona Atraída por ese colectivo Es como si fuera Una histeria Como si fuera Una práctica Donde entran Todo el mundo Juntos Y su pensamiento Llega así Y lo instalan Y se deja llevar Y se entra Y piensa Que su golpe No es importante Que su golpe No duele Que su golpe No mata Él está participando En una cosa Para la que no tiene causa Ese haitiano Decía Bueno Él no me hizo nada La pregunta sería Por ejemplo A esos reclusos Cuyas familias Ahora andan Angustiadas También Que motivo Tenían Esa gente Que se atreve A matar Sin motivo Porque entran En esa complicidad Todo Eso para mí Sintetiza Lo que ocurrió ahí Sintetiza Es la mayor expresión Del grado de decadencia Es una decadencia Es caer en lo más profundo Es caer en el hoyo Porque es que ahí Ni siquiera había un propósito Es matar por matar Lastimar por lastimar Herir por herir Probablemente llevados Por un odio Que hasta ahora No ha sido suficientemente explicado Yo voy a ir a la pausa Y regresamos de una vez ¡Gracias!